Lo más difícil ha sido el fin de semana porque había que ir, no digo limpiando las calles, sino más bien abrir un corredor tanto en lo que es la vía de circulación como en las aceras para que la gente pudiera ir circulando y después por la última hora en cada caso ir diseminando sal pues para previniendo lo que ahora es el problema con las bajas temperaturas que es el hielo. Entonces pues prácticamente hemos agotado las existencias de sal, nos quedan cuatro sacos creo recordar de 1.200 kilos cada uno. Ahora estamos contactando con la empresa que provee de sal a todo el Valle del Ebro en Remolinos, en Zaragoza, para volver a enviar otro camión con otros 24.000 kilos. Porque claro, el problema es que la previsión meteorológica es que toda esta semana en principio va a dar bajas temperaturas por debajo de cero y esto significa por tanto que previsiblemente, esto es difícil acertar, previsiblemente vamos a seguir teniendo problemas de hielo toda la semana. Pues en principio hemos habilitado primero hospital y centro de salud, los accesos, hemos tirado sal porque a primera hora había mucho hielo y ahora ya nos han mandado a limpiar los colegios, los recreos, las entradas, imagino después del palmireno iremos al Emilio Díaz y demás. Pues tenemos una mini excavadora, una bocat, que es la que más faena hace realmente y después nosotros los accesos por donde no puede entrar la excavadora pues los hacemos manualmente con palas y con sal. Una vez lo limpiamos echamos sal para que no vuelva a alar, limpiando pues aceras, sobre todo pues eso, hospital, centro de salud, las zonas de que hay que limpiar más, que hay más acceso. Y llevamos un fin de semana pues muy ajetreados. Y en este momento pues ya es más pues atender ahora ya problemas de hielo y obviamente seguir atendiendo pues temas de seguir abriendo calles o por ejemplo dado que en este fin de semana ha sido una labor principalmente de urgencia pues casos casi puntuales como que de repente se abría la calle pero eso afectaba a un vehículo concreto y de repente pues el lunes pues había que desatascarlo pero bueno si ya son temas casi más puntuales. Han colaborado entre, dependiendo de su disponibilidad, entre 7 y 9 tractores de la cooperativa. A ver, toda la brigada que son aproximadamente unas 25 personas y después personal de diferentes empresas de Alcañiz que bueno, que se han prestado. Incluso personas individuales que también tenían con un tractor que se han prestado a colaborar pues por ejemplo limpiando al polígono de las orcas. E incluso se ha coordonado el solar de sindicatos en donde han caído unas ramas pero o en Puigmoreno también han caído muchas ramas. Allí se habló, hablé yo con la alcaldesa pedanea, con Eva Sancho y claro lo que le dijimos es retirarlo de las vías y en cuanto pase esta situación pues ya iremos con la brigada a retirarlo pero claro esto es una cuestión de prioridades. Pero vamos, lo que la gente tiene que hacer en esto es extremar la precaución. Obviamente con estas nevadas las ramas pesan mucho con lo cual son casos que nos podemos encontrar y que por tanto que hay que tener cuidado para evitar accidentes.